David Rasero desató polémica al llamar hipócritas a los integrantes de la oposición. Esta fue la razón. El representante del Pacto Histórico expresó su molestia durante el debate, después de que varios congresistas solicitaran que se declarara improcedente en la discusión contra Guillermo Alfonso Jaramillo. Durante la sesión de moción de censura en la Cámara de Representantes contra los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Defensa, Iván Velásquez, el congresista David Rasero del Pacto Histórico respondió eléctricamente a las solicitudes de la oposición, los cuales propusieron declarar improcedente el debate sobre el acto funcionario de salud y solicitaron su aplaciamiento. El llamado a la moción de censura contra el ministro de Salud fue impulsado por la necesidad de que el acto funcionario explicara la reforma al modelo de salud para los docentes, la cual provocó una crisis. Partidos políticos como Respeto y Compromiso, Oxígeno Verde, Neoliberalismo, Alianza contra la Corrupción Gubernamental, Alianza Verde, Centro Democrático y Cambio Radical estuvieron detrás de esta convocatoria. La situación del sistema de salud para los docentes se deterioró considerablemente, lo que provocó que grupos de maestros protestaran en la sede de PIU Previsora en la calle 72 de Bogotá y en varias otras regiones, demandando medicamentos y autorizaciones para servicios médicos que no habían recibido. De esta manera, la oposición y varios legisladores independientes señalaron que no hay disposiciones reglamentarias que permitan revocar una moción de censura, por lo que solicitaron que sea Jaramillo quien exponga sus argumentos y se defienda personalmente, en lugar de que lo hagan los representantes en su nombre. En ninguno de los artículos se habla de que eventualmente una de las dos cámaras pueda presentar proposiciones de improcedencia, y quienes debían garantizar que se cumplieran los requisitos eran los integrantes de la mesa directiva. Lo que es improcedente es la proposición", señaló el representante entre espoleros miembros del Centro Democrático. Esto generó controversia en el congreso, donde los legisladores indicaron que el ministro Jaramillo reconoce su involucramiento con el plan de salud de los docentes, y llegó a mencionar que éste podría servir como un proyecto piloto para la reforma gubernamental del sistema médico. Nos están diciendo que el ministro estuvo prevaricando todo el tiempo cuando estuvo metiéndose en esos temas", agregó por él. Ante la propuesta de posponer el debate, el representante del Pacto Histórico respondió sin vacilar y acusó abiertamente, sacando a reducir no sólo los detalles de esta controversia con el acto funcionario, sino también cuestionando otros debates relacionados con las reformas presentadas por el gobierno. Destacó que la oposición sólo busca prolongar las discusiones y evitar llamar a cabo el debate sobre temas que ellos mismos habían insistido en que se realizaran. Durante el debate, Racero respondió a las acusaciones de la oposición llamando a los hipócritas. Según el parlamentario, el gobierno había mostrado disposición para llevar a cabo las mociones de censura, a pesar de lo que calificó como jugaditas de la oposición para sabotear la reforma pensional. Racero señaló que su colectividad estaba presente y comprometida con responder a todas las mociones radicadas. Aquí está toda la bancada del Pacto Histórico. Toda la bancada está acá. Y está el ministro de Salud desde muy temprano con todo su equipo. No sean hipócritas. Vienen ahora a decirnos a nosotros que no queremos debatir. Hipócritas, que lo sepa el país. Esclamó Racero durante su intervención. Racero también acusó a la oposición de intentar sabotear el debate de la reforma pensional mediante la presentación de seis mociones de censura en menos de tres semanas. Seis mociones para sabotear el debate de la reforma pensional. Dos días seguidos en menos de tres semanas planteando el debate el día de la oposición para no dejar sesionado. Se salían cuando se les daba la gana. No votaban. Jugadita tras jugadita. Hipócritas. Y el país lo tiene que saber. Afirmó Racero.